Gabriel García Márquez, premio Nobel colombiano, hace muchos años dijo, hay dos tipos de personas en el mundo, las que saben contar historias y las que no. Si yo no hago este personaje en plan chulito y tal, el mensaje no va a llegar. Cuanta más gente hay delante, más cachondo me pongo. Me pone más gente, mejor. Porque yo sé que estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y la gente que lo que está buscando es la trampa, es decir, quiero ver dónde este tío ha hecho una trampa para reconfortarme a mí mismo y decir, ah, vale, lo ha conseguido porque ha hecho una trampa, ¿no? Entonces, si tú estás esperando que yo diga una trampa o que a mí me han regalado alguien 80.000 euros, te hago un spoiler, no hay trampa. Que mi padre fuera DJ, eso ha llevado, sabes que hay miles de caminos, ¿no? Por el cual puede ir tu vida. Yo creo que eso le dio el mejor camino, ¿no? Porque tú quieres ser como tu padre y pues 18 años pasándotelo de puta madre y encima te pagan. Y encima tienes un sueldo el fin de semana, que es cuando la gente gasta, tú tienes un sueldo. Y a medida que te vas haciendo bueno, ese sueldo va subiendo. Y aparte, bueno, pues de los 20 a 30 años hay gente que le parecerá una tontería. Pero a mí el hecho de que te ayude esta profesión, te ayude tanto a ligar, pues es de puta madre. Dime un trabajo que tú puedas ganar siete veces más, o tres, o cuatro, o cinco, que tu compañero si eres más bueno. Bueno, será el de vendedor, ¿no? Supongo. ¿Lo ves? Lo que pasa es que la gente quiere comodidad. Quiere un sueldo de una oficina y estar ahí con los colegas, trabajo en banca, no sé qué. Sí, sí. Pero vamos a ganar pasta, ¿no? Vamos a ganar pasta. Me he reventado a vender un montón de años. Entonces, ahí es donde se gana dinero. Vendiendo más que nadie. Y siendo competitivo, y siendo un tigre. Otro día leí una cosa en un libro que me gustó muchísimo. Una frase que dice, nosotros tenemos el instinto de matar al otro, de comérnoslo. Pero hoy en día, como hay leyes, y no podemos porque vamos a la cárcel, nos lo comemos financieramente. No, es que ha invertido el dinero de papá, no sé qué. Vamos a ver. Pero, ¿vosotros miráis por el bien de vuestra familia o solo lo hago yo? Al final, es como siempre hay que buscar el defecto. Una persona no puede tener éxito. El otro día leí también, leí un comentario. Jeff Bezos ha creado la mejor empresa, la más grande del mundo, la más innovadora, tal, 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 tal. Y veo el comentario del típico hater. Ah, claro. Si a mí mis padres me dejan 250.000 dólares, yo también. Claro. No, claro. Seguro que tú también. Seguro. Siempre está el típico que dice, ah, claro, con 200.000 yo también. Mira, te voy a decir una cosa, me voy a acercar para que me veas bien. Si a ti tu familia te deja 200.000 euros para invertir, te voy a decir lo que va a pasar. Los vas a perder, te van a dejar de hablar y te van a desheredar. Eso es lo que va a pasar, ¿vale? O sea, solo para dejarlo claro, ¿vale? Eso de convertir 200.000 euros en 2 millones en un año y pico, o sea, es terrible. No, un comentario de 5 segundos, ¿sabes lo que es? ¿Qué es? Es un comentario, rajando de mí, por supuesto, que lo lees y puede parecer que tienes razón. Bueno, sí. Y pasan 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y dices, venga, hombre. El tiempo en la vida es limitado, ¿vale? O sea, si no te gusto, si yo no te gusto, ¿qué haces viendo esta entrevista? No la mires. No pierdas el tiempo mirando cosas que no te gustan. Y como dice Víctor, a ver si será que sí que te gusta, ¿eh? A ver si te gustaré un poquito de tontorrón, ¿vale? Porque yo en Twitter pego rajadas de un montón de gente que para mí son farsantes. Son farsantes. O sea, son... Mienten, ¿vale? Son farsantes. Pero para rajar de ellos, primero, les he ganado a todos. Les he ganado a todos. Y luego rajo. Pero vamos a intentar hacer las cosas por orden. Primero, dar la cara. ¿Eh? No soy muy guapo, pero al menos doy la cara. Segundo, ganar. Ganar al que vas a rajar, mejoralo. Y luego rajas. Yo creo que si todo el mundo hiciera ese orden, el mundo iría mejor. El ganador, ¿sabes? ¿En qué se centra? En ganar. El ganador se centra en ganar. Y el perdedor se centra en los ganadores. En que no ganen. A intentar que pierdan ellos, ¿no? El perdedor es... Exacto. Porque si nos ponemos todos en una línea horizontal y hacemos que todos los demás sean peores, ya te lo dije en la otra entrevista. Por comparación, nosotros somos mejores. Entonces, esto es lo que hacen toda esta gente de Twitter y demás sitios que te dicen que no se puede. Lo más importante del mundo, amigos, es la bolsa. Y tú dirás, venga, tú estás loco. No. Porque lo más importante del mundo es el tiempo. ¿Y cuál es la única manera que cualquier subnormal, inútil, payaso puede conseguir tiempo infinito? Con la bolsa. Es que no hay más. ¿Con la bolsa o con OnlyFans? Pero con OnlyFans es más complicado. ¿Sabes una cosa que me divierte mucho de Twitter? Que la bolsa sube. Entonces, si la bolsa sube, todo el mundo gana. Pues se quejan. ¡Se quejan de que suba! ¿Qué dices, eh? ¡Se quejan de que suba! ¿Pero qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Rollo que esto es temporal o cosas así? ¿Qué dicen? ¡Uy! Vosotros... Esto es el comentario típico de Boomer. Vosotros no habéis visto una recesión. Mira, mira, vamos a ver, vamos a ver. ¡Payaso! El año pasado hubo un crash que no se veía desde el año 1987. Esto ya lo dijimos en la otra entrevista. Y sí, vi la recesión, vi el crash. Y vendía la primera semana y me lo quité todo de encima y luego compra abajo. ¡Hijo de puta! Y yo el trabajo me lo tomo en serio, eh. Quiero ver todos los putos países del mundo y los voy a ver. Porque yo soy un currante, un buen trabajador. Ya, pero es que yo creo en las roturas de máximos. Y el Nasdaq ha roto máximos hace 10 días o 12. Entonces, cuando algo rompe máximos, va para arriba. Y más si es un índice. Si la gente hubiera hecho los deberes, que yo dije en la otra entrevista, os pusieron los deberes. La señorita, la seño, os puso deberes. Os dijo que si queréis invertir en Bolsa, tenéis que mirar los vídeos de Madrigal, los vídeos de Visionarios Bolsa, y no podéis seguir a nadie más que no sea Visionarios, Javier del Valle y Mario 10%. Los demás fuera, caca, caca, caca. ¿Me habéis hecho caso? Pues si me habéis hecho caso, creo que Mario lleva un 100% este año también. Sí, o más, o más. Porque ya no os lo dirán en el próximo episodio, cuando venga el mes que viene. Pues a ver, a ver, a ver. ¿Quién lleva un 100%? A ver, bueno. Yo llevo un 200, pero... A ver, ¿es qué? Yo porque juego duro. Yo voy fuerte. Entonces, yo ya os dije que el problema es que seguís... Más gente. Y eso es ruido. Y la mayoría son boomers, que no ganan dinero. Como el típico Twitter que me hizo una gracia, no voy a decir nombres, pero en plena subida del Bitcoin, un boomer de estos de Twitter dijo Pues yo no llevo Bitcoin y estoy muy contento. ¿Sabes? Con la careta esa sonriente y llorando por debajo. ¿Vale? Entonces, vosotros podéis ganar dinero y podéis ser buenos en trading y en todo esto. Que si hacéis comentarios rajando de la gente que gana más, sois losers. Lo siento. Es mi opinión. Y no, es que esta cartera, este mes mi cartera ha bajado por el rendimiento de la divisa euro dólar. Venga. Hijo de puta. Que el euro dólar lleva... ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? El euro dólar lleva desde 2007 bajando 12 años y en ningún momento te he leído decir No, este mes la cartera ha subido por la bajada del euro dólar. Pero en cambio, si el euro dólar sube un poco, entonces la cartera baja por el euro dólar. Es que así, con una piedra en la cabeza. ¡Pam! Es que así te diría de comentarios de, hostia, tu cartera no gana mucho, es más mala que los índices, ¿no? Bastante más mala. Ya sabéis a quién me refiero. Entonces, y el tío dice, y le dicen, ¿podrías llevar MicroStrategy? No, que está subiendo mucho. Y dice, no, esa la llevo porque la llevo Pia Numantia. Es decir, tengo un 1% de la cartera, que es un fondo que se llama Numantia, que el mismo fondo lleva un 1% de MicroStrategy. Entonces, los inicios de bolsa, yo empecé y por siguiendo a uno de Twitter, no tenía ni puta idea, y palmé la mitad de mi dinero, ¿vale? Luego lo recuperé. Y luego fui dando tumbos, porque como tampoco tienes nociones, pues vas, ahora gano, ahora pierdo, ahora gano, ahora pierdo. En general iba ganando, ¿no? Pero, fíjate, en 2018 me compré un piso con todo mi dinero. O sea, tocateja. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque como estaba cansado de dar tumbos, dije, así no lo puedo perder en la bolsa. Vale. ¿Sabes? Así seguro que no lo pierdo. ¿Vale? Entonces, todos hemos tenido momentos y detrás de... Esto lo he leído también en algunos libros, lo que pasa que no sé en cuáles. Detrás del éxito en una persona está la misma proporción, pero en fracaso. Lo que pasa que eso no se ve. ¿Vale? Entonces, yo he comido mucha mierda también. He estado pillado con mucho dinero en acciones que le metía más de lo que tenía que meter. Y antes solo hacía mercado continuo español. Así que imagínate. Imagínate las que pasé. Hasta que al final no descubres un poco dónde está el dinero. Mi plan ahora mismo es este. Cada día me levanto y digo, a ver, ¿a dónde voy yo? Venga, venga, venga. Más, más, más. Y aparte que tengo como una presión de decir, hey, que te vas a hacer mayor. Y ya cuando te salgan canas, ya no puedes ir a un hostel. Porque es de gente joven. ¿Vale? Entonces, métele caña a los viajes porque se te va a acabar. O sea, no te agarres a nada en la vida que no puedes dejar en cinco minutos si te persigue la poli. Esa es muy buena frase. La verdad que, no sé, es una plan, bueno, estoy en un hostel, pues en un país, va, ahora me voy a otro, ahora me voy a otro. Bueno, he estado unos meses saltando como un loco, pues ahora no, ahora no quiero saltar. Este libro, este libro lo explica muy bien. El deseo o deseo de ser importante en portugués. El deseo, el ansia de ser importante. La gente quiere ser importante. Tú ves los sitios, yo estoy viviendo aquí en Cancún, la gente se hace fotos en plan posturitas. Lo único que quieren no es disfrutar del sitio, es dar envidia en Instagram. ¿Vale? Es ser importante. Una vez, fíjate, ¿no? El tema de lo triste que es a veces. Leí una vez que Twitter es una conversación contigo mismo esperando que alguien se una. ¿No? Entonces, es el tema, ¿no? La gente quiere ser importante. Al final es como el gimnasio. Todos los... Yo he ido al gim toda mi vida prácticamente. Ahora no. Ahora paso. Pero todos los... Cuando te estás mirando en el espejo, es para que te vean los otros. Y dices, pues si solo hay tíos. Si hubiera tías, vale. Pero la gente que me escucha hablar y ellos ni tienen carisma ni nada, ni saben hablar, entonces piensan que por hablar con la confianza que hablo piensan que me he metido una raya o algo. ¿Vale? Porque ese comentario lo escuchan muchas veces. La peor adicción es la de ser importante. Plantearosla, porque creo que de necesitar atención 24 horas. Y igual la tenéis. O sea, igual en vez de siempre cuando el otro hace algo y entonces intentamos no meternos con él de alguna forma para que parezca menos. Fíjate a ver si tienes tú esa adicción y esa droga de ser importante y de que escribes cada día en Twitter para ser importante. No os muráis sin saltar de un puto avión, por favor. O sea, la posición de libertad, mira, ahora lo voy a decir entre nosotros. El 90% de los que están en Twitter no tendrán la libertad financiera jamás, por más que hablen de dividendos y bla, 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 bla. Pero por lo menos den la libertad a secas, ¿no? Saltar un día y ser libre ahí como un pájaro, ¿vale? Entonces, de verdad, probarlo. Probarlo porque no os arrepentiros. Y comprar roturas de máximos, joder, que solo se vive una vez. Hay que intentarlo, hay que intentar hacerse rico. Joder, no estéis toda la puta vida en Twitter diciendo esta semana Chivicompra en Triple M o he cobrado... Hemos cobrado en plural siempre el dividendo de Rete Eléctrica, por favor. Madre de Dios, dividendo. Es que a mí me da pena. Pero bueno, en fin, cada uno, oye. A ver si hemos conseguido inculcar alguna cosa a alguien y que siga la filfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!